Bueno, queremos que cantes, Salvador Grimaldo. Que cantes. Uy, ya tienes mucho tiempo que no cantas. De veras. Ahora te dejamos. Ahora me van a dejar cantar. Que tan padre. Que no hay más, que no hay más. Bueno, yo con mucho gusto, yo feliz de cantar, como siempre, saben que es algo que disfruto bastante. Para toda la gente que me hace el favor de seguirme, para ustedes esto. Y se vale cantar ahí en casita también, por supuesto. Ahí está, perfecto. Ay, Chabelita. Y se vale bailar. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? Yo no sé. ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Ay, yo no sé. Yo no sé. He querido volver a sentir la pasión y el color de otro amor. De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? La andamos buscando por ahí Ay, chabelita, en las cámaras, por supuesto Eso, ay, chabelita ¿Dónde andará sin grata? Échale, padre He querido volver a sentir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui Ay, ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Que se oiga ¿Quién será? ¿Quién será la que me desamor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé Y dice ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desamor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desamor? Muy bien Teléfono, contrataciones, cocina, todo Todo en una sola cosa Servicios integrales Grimaldo Por supuesto Le ofrece para ustedes El sazón de Grimaldo Como siempre con buena cocina Hoy tenemos un evento muy especial chicos Hoy nos vamos a llevar Unos deliciosos chamorros Y riquísimos Para unos buenos amigos Los chórcholos Que se los conocen Hoy vamos a estar con ellos Ahí en un evento especial Estaremos con ellos Pero bueno Si usted quiere escuchar a Salvador Grimaldo Cantar Que haga de su fiesta algo diferente Porque cantamos un poquito de todo Búsqueme a través de mis redes sociales Como es a través de Facebook Como Salvador Grimaldo También en Instagram También en Spotify Por supuesto me encuentran también en Twitter En WhatsApp En el 33 24 97 90 26 33 24 97 90 26 Hacemos para usted Casi de todo Así es Muy bien Casi de todo No se le escapa